Benjamín, ¿cómo estás? Buen día y bienvenido. Javier, Bárbara, ¿cómo les va? Buenos días, es un gusto saludarlos en esta mañana soleada, ¿no? 9 grados esta mañana, se espera una máxima de 14 grados, mañana totalmente soleada, un poco ventosa, ¿no? Recién estamos notando una pequeña brisa del sur, así que bueno, esta es la mañana que tenemos acá en Joaquín B. González. La información tiene que ver con algo que ha sucedido en horas de la tarde del día de ayer, un incendio en una vivienda prefabricada acá en un loteo ubicado en la zona norte de la ciudad de Joaquín B. González, una familia numerosa que en pocos minutos han quedado prácticamente sin nada. Nosotros estamos con Juan Carlos Ruiz, que es el padre de esta familia numerosa que les mencionaba recién. Dentro de la familia hay un niño con discapacidades, con capacidades diferentes. Esta casa ha quedado totalmente destruida, ustedes seguramente van a poder observar en las imágenes que a pesar de la ayuda de los vecinos y los bomberos voluntarios de la ciudad, no se pudo controlar el fuego y las llamas han consumido lo que tenían por delante, ¿no? Vamos a dialogar nosotros con Juan Carlos. Bueno, Juan Carlos, imaginamos esta situación que es lamentable para tu familia, ¿no? Sí, y él lo único que teníamos, mirá, con él pensábamos empezar, estábamos haciendo nuestra casa, para que quede de la nada. Aparte, yo vengo de allá, del campo, mis hijos me decían venir y yo vuelo, pero mirá con lo que me doy vos. Vos estabas trabajando en el campo, pero no te habían avisado, digamos, en ese momento lo que estaba pasando. Sí, la verdad, sí. Yo, con todo mi esfuerzo, con lo único que tengo, vengo haciendo mis cosas. Mirá, yo no creía que haya sido tan solamente un corte de circuito, no, esto no ha sido por eso. Además, los cables eran nuevos. ¿No crees que fue algo intencional? Sí, para mí eso es así, porque esto no va a ser si los cables son nuevos. Carlos, ¿cuántos niños tenés vos? ¿Cuántos son los que componen tu familia? Y yo tengo dos, y bueno, y mi señora tenía cinco, con el chanito de capacidad son cinco. Son dos míos y bueno, son cinco de ellas, pero total son ocho. Sí, ocho, siete son. Juan Carlos nos decía que gracias a Dios tu familia no se encontraba en el momento dentro de la casa. Sí, menos mal, yo lo único que le agradezco a mi Dios, que no le pasa a nadie a nadie. Y mi mamá que estaba solo en la casa, y en ese momento me llega a pasar algo a mi hijo, y yo no sé lo que iba a hacer en el video. Bueno, ¿tu familia, ustedes, cómo pasaron la noche? Y ella está allá, para allá, para el lado del complejo, para allá la llevaron, pero yo estoy acá en la casa de mi suegra, no va por el momento, porque yo no me quiero, aparte tengo que limpiar todo esto, por eso no me voy para ahí. Bueno, nos decías que otra de las cosas que no sucedió es el tema de la garrafa, ¿no? Porque podría haber sido peor. Sí, la garrafa no está, no tiene ni señas que yo hubiese reventado, porque por lo menos tendría que haber algo, pero no hay nada. Si yo vine, no es primera vez que me hubiese pasado esto, a la par de la casa de mi familia también, que era mi padre, también le hubiese pasado lo mismo. Y ahí estaba la garrafa, reventó, se hizo acá todo, pero acá no, no quedó ni siquiera un pedacito de la garrafa, nada, no estaba la garrafa, aquí no. Bueno, Juan Carlos, ¿de qué edades más o menos son tus niños, tus hijos? Porque observamos que se ha quemado todo, la ropa, la cocina, todo lo que tenía en la mesa. Sí, sí, el más grande es de 12 años, después está el otro de 9, el otro de 8, el de capacidad tiene 7, la más chica tiene la Samira, tiene 7 años, a veces ahí, y después está mi hijo de un año y medio, y después el bebé de 4 meses. ¿Han quedado sin nada? Sí, sin nada, no tenemos nada, únicamente no sé quién habrá sacado ese roperito viejo que perece. Esto es comenzar de nuevo, ¿no? Sí, volví de vuelta, de cero empezar, porque, digamos, la diferencia es, aquí yo vine sin nada, sin nada, pedí ayuda allá a los, digamos, al intendente, le pedí ayuda, sí, me ayudó con un poco de tierra, pero yo lo que pedía era que si me pueden hacer llegar a la luz hasta acá, pero no, no, y bueno, yo como sea, traté de allá, con mi propia plata, con los pocos que tenía, saqué, y así tenía mi familia, estaba sacando adelante, pero ahora... ¿Un teléfono? Javier, bueno, el teléfono vamos a pasar, que nosotros le pasamos ahí a la producción. 3-8-7-7-41-14-51, ahí te lo digo yo, 3-8-7-7-41-14-51 para poder ayudar, ya lo está haciendo el intendente, esperemos que pueda darle albergue a la familia, una familia numerosa, y darle una mano, la población en general, a través de este número 3-8-7-7-41-14-51 para Juan Carlos y su familia, que en un voraz incendio, recién veíamos las imágenes, han perdido absolutamente todo. Ahora, me queda una duda, y preguntásela vos, por favor, Benjamín, ¿por qué él sospecha que no ha sido un cortocircuito y que sí puede haber sido un atentado? Bueno, Juan Carlos, ¿por qué crees vos que, digamos, no fue algo dentro de casa, sino que fue un atentado, digamos, algo intencional? Y eso es lo que creería yo, porque por mí pasamos tormentas, ahora porque haya yo nitado no va a ser ese cortocircuito. Por esa razón, eso es lo que yo no entiendo, cómo puede ser que esto sea así, por un cortocircuito, si las veces que pasamos acá, hubiese que tener que pasar y no lo pasamos. Decías vos que tenías un cableado nuevo. Sí, cable nuevo, ese nuevito el cable, pero no sé por qué puede pasar esto. Bueno, lo cierto es que... La familia fue alojada en horas de la noche en el complejo municipal por la gente del municipio, ellos permanecen ahí alojados hasta que, bueno, ver de solucionar esta situación de esta familia que, lamentablemente, han quedado sin nada, ¿no? Gracias, Benjamín. Agradecer a Juan Carlos también y lamentamos mucho todo lo que han perdido.